Las dos medallas de oro de hoy de las féminas han tenido un mismo apellido, pero dos nombres distintos. Irene y Ana Usabiaga. Hacía mucho tiempo que no ganaban un mismo día una medalla, pero me imagino que hoy es un día para estar contentos. Empezamos con Irene, que ha sido la ganadora de la prueba de persecución. Has marcado muy buen tiempo. ¿Creías que te podían superar? El tiempo de la clasificatoria era mi objetivo. Yo venía a bajar a 57 y lo he conseguido, pero no creía que con ese tiempo me hubiese metido en la final. Yo creía que con ese tiempo hubiese estado luchando por el bronce, porque sinceramente creía que tanto Ana como Gloria me iban a ganar las dos. Entonces ha sido una sorpresa y más aún ganar la final, que todavía he mejorado dos segundos más mi tiempo y no me lo esperaba. Una final que ha sido vibrante, porque has destacado tú al principio, luego Gloria ha cogido la delantera casi dos segundos y en las tres últimas vueltas has dicho esta no se me puede escapar y no se te ha escapado. Me la han contado a final porque yo iba a lo mío y no sabía lo que estaba haciendo Gloria. Y además tampoco escuchaba las referencias a Raúl, no la estaba escuchando y estaba un poco perdida. Pero yo sabía que me he encontrado muy muy bien y sabía lo que tenía que hacer. Y me dicen que la última vuelta ha sido donde he marcado la diferencia, pero ya te digo que yo no me enteraba de nada. Bueno, de Irene pasamos a Ana. Se ha estrenado con una medalla de bronce en esa prueba de persecución, después de haberla ganado el año pasado. Pero como la ha ganado la hermana, me imagino que la tristeza será menos. Sí, duele menos. Sí, hombre. Sí, es verdad. Venía con la intención de rivaledar el título. No he tenido mi día, no he encontrado sensaciones y me ha costado mucho. Pero bueno, pues he podido resarcirme en el scratch. Y bueno, y encima eso, ¿no? Pues si gana Irene el otro oro, pues no duele. Y el scratch que ha sido también muy bonito porque, aunque no corréis en el mismo equipo, sí que os habéis estado mirando, ¿no? Sí, sí, hombre, al final es eso. Somos hermanas y claro que intentamos echarnos un cable, ¿no? Y bueno, la intención sí era, bueno, intentar disfrutar conmigo, pero siempre teniendo la baza abierta de Irene. Y bueno, ha habido algún pequeño intento, pero bueno, ya hemos visto que no, que iba a ser imposible, que al sprint, entonces, de las dos, la más rápida soy yo, entonces hemos tenido claro y ella me ha echado un cable en el sprint. Sí. Mañana hay una puntuación, ¿quién va a desempatar? Miradme y ser sinceras. Ya veremos. Ya veremos. Y si al final son 100 vueltas y, bueno, pues la carrera nos pondrá a nuestro sitio, ¿no? Y quién sabe por qué no puede venir otra que nos puede quitar, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, pues gracias de todas formas y que estéis ahí por lo menos luchando. Gracias, Ana. Gracias, Irene. Gracias a vosotros.